La alcaldesa de Valencia ha asegurado este lunes que el plan de reforma del Cabañal pasa porque el PP gane las próximas elecciones generales. Transmito a todos los vecinos del Cabañal que en cuanto al Partido Popular gane las elecciones nacionales, las elecciones en España, las aguas volverán a su cauce y tendremos al gobierno apoyando, apoyando sin duda alguna el plan del Cabañal. Como ya se está hablando de elecciones anticipadas a la vuelta de la presidencia europea, es el máximo plazo probablemente que tendrán que esperar los vecinos del Cabañal para tener la seguridad de que vamos a llevar el proyecto adelante. Rita Barberá ha calificado la concentración celebrada ayer por las calles del barrio como un mitin político contra el Partido Popular. El Cabañal, y que lo sepan bien los vecinos, es la excusa que han cogido, la excusa que ha cogido la izquierda de esta comunidad, especialmente el Partido Socialista, para hacer un acto político contra otras fuerzas de apoyo, contra el Partido Popular. La primera edil ha querido transmitir su total apoyo a los vecinos que aprueban este proyecto, unos vecinos que votan mayoritariamente al Partido Popular, elecciones tras elecciones.